Sean bienvenidos todos a mi canal Armando Cigars, mi nombre es Armando y hoy vamos a estar viendo uno de mis puros preferidos. Ustedes saben que disfruto muchísimo los costume roll cubanos y un buen amigo me ha traído pues esta selección de Gran Vega Cigars, una tienda online que vamos a estar hablando hoy también, pero sobre todo lo más importante para nosotros los aficionados y es el aroma y el sabor de un buen tabaco cubano. Si quieres saber más sobre estos puros quédate en este vídeo para que no te lo pierdas. Y aquí tenemos estos puros costume roll 100% tabaco cubano y vamos a abrir el empaquetado. Bueno, la verdad es que el empaquetado tiene muchísima calidad, está hecho al vacío, con esto sabe fácil que ahora vamos a estar pues abriéndolo para ver cómo huelen lo primero. El aroma de un buen puro cubano es aroma de frescura. Pues veamos más de cerca el empaquetado como les decía, pues aquí tenemos Gran Vega su tarjeta. También cuenta algo interesante con un sello de garantía que está revisado, cuida mucho los detalles. Tenemos pues como vemos una capa aceitosa, una capa ese típico colorado cubano que vamos a ver el pie, la consistencia como coche de botella es perfecto. Y bueno, Cepo 58 pone las características de este cigarro y tenemos este otro también que es de Cepo 58 por 130 milímetros de largo, que es el que vamos a estar disfrutando el día de hoy. Café como acompañante y vamos a ver las notas, sobre todo para analizar la consistencia fortaleza de este cigarro. Pues vamos a cortar nuestro puro Costum Roll cubano. Al igual, o sea, se puede cortar muy bien, a pesar de tener pues este Cepo de 58, que es interesante, esto no existe en el vitolario de los puros sabanos, así de este tipo de formato, y eso para mí es una cosa interesante de los Costum Roll, algo que puedes tú disfrutar, que no lo encuentras regularmente. Vamos a proceder al encendido con cerilla de cedro y vamos haciendo pues un encendido lento y agradable. Que es importante a la hora de encender, es todos los bordes, son los que vamos a ir encendiendo primero, que vaya pasando el aire. Y algo que se puede apreciar ya, o sea, cuando una mano tiene buena curación y fermentación, desde un inicio ya cuando se está encendiendo, en este caso este Costum Roll cubano, si los aromas son de amoníaco, de aroma un poco, como yo le llamo, demasiado desagradable, eso, cuidado, no está bien fermentado y eso puede traer problemas para la salud. Algo que esté bien fermentado, ese aroma típico de tabaco, es el que tiene que predominar para poder disfrutar. O sea, no digamos que no nos da indicio, porque lo cierto es que sabemos cuando es un puro falso, o sea, hablamos de los puros falsos, no tienen que ver con los Costum Roll, es algo que vamos a estar hablando de esos criterios, o sea, es un Costum Roll, es un puro cubano que se hace normalmente en las fincas de Pinar del Río, en la zona de Pinar del Río, con esa materia prima que tienen los guajiros, los vegueros, y eso es lo que va a hacer que ellos cuiden pues esa ligada de esas, pues esas ligadas privadas que van haciendo esos Master Blender. No es lo mismo que cuando quieren imitar realmente con anillas falsas o cuando quieren imitar ligadas que no existen, simplemente colocando palos o creando falsos tabacos dentro, incluso hasta hojas de plátano y demás. Eso es algo que directamente ya va a dar una mala calidad. Vamos con las primeras bocanadas. Para hacer una primera bocanada tengo que reconocer que el tiro es perfecto, pero a la misma vez va mucho con las tendencias actuales, que en ese caso yo soy mucho más romántico de cepos un poco más finos, pero es muy agradable. Recordemos esos formatos que ahora mismo están tan famosos dentro del portafolio del propio Habanos, que son Río Seco, Topes, Esmeraldas, Hidalgos. Y ahora la línea maestra también tiene cepos de este tipo, de 56 para arriba. Tengo que decir que nada agresivo. Tiene ese dulzón típico del tabaco cubano. Pero bueno, la capacidad de transportar la parte organoléctrica de un cigarro cubano que tiene que ir pasando por estos tercios, vamos a verla ahora a medida que vamos avanzando en el primero, segundo y tercer tercio. Quédate para que no te lo pierdas. Pues aquí tenemos ya el primer tercio bastante avanzado. Vemos que hay un tiro buenísimo, una combustión, una ceniza mate muy homogénea, típica de un Habano. Los sabores, sabores dulzones, amaderados, almendra, sobre todo esos frutos secos que van saliendo del inicio del Habano. Va en una fortaleza realmente suave. De momento no hay ningún tipo de algo que te pueda agredir al paladar. Simplemente muy bien añejado, muy bien fermentado. Gran trabajo de Gran Vega con los costumbres cubanos. Pues ya estamos en el segundo tercio. Hemos estado acompañando con café y agua, que es lo que a mí me gusta para realizar este tipo de cata. El puro como tal sigue con una combustión muy pareja, un volumen de humo increíble. Sobre todo los sabores han ido evolucionando ya en esta segunda parte y han pasado a tomar predominancia un poco el cuero. Va un poquito de medio, o sea, de suave a medio, con ese ligero que se caracteriza. Hablamos de eso, de un tabaco que tiene poco tiempo salido de lo que es la galera, o sea, de la mesa de torcedor, más o menos medio año, pero que, como siempre digo, lo importante es el añejamiento, o sea, la curación y el añejamiento de sus hojas antes de su torcido. Y aquí hay muy buena materia prima. Vamos a continuar a ver cómo termina este último tercio de este costume roll de Gran Vega. Y hemos llegado al final de nuestro costume roll y también al final de nuestro video. Espero que les haya gustado. Ya saben, Gran Vega, disponible con estos costume roll cubanos, que tienen un sabor increíble, una evolución también increíble. Tabaco 100% cubano, a unos precios también asequibles. Visitar la página web, que la dejaré en la descripción de este video. Disfruten siempre de esos puros sabanos y puros cubanos preferidos. Y hasta la vista. ¡Combine!